Hasta ahora, en Detectives de Letras hemos investigado algunas historietas de las cuales se dispone de muy poca información en la red, pero no habíamos tenido un caso tan difícil como este. En 1983, Editora 5 de Colombia empezó a publicar una historia original de Edar Editorial Argumentos, la que, con el tiempo, se convertiría en Editora Bit. La empresa de Guillermo de la Parra y de Yolanda Vargas Dulce había lanzado en México un año antes una historieta que se estaba convirtiendo en un verdadero éxito de ventas. Por lo tanto, era necesario recurrir a todo el músculo financiero y tecnológico de Editora 5 para alcanzar América Latina y el Caribe. La historia se extendería por más de 400 números, lo que equivale a unos 8 años de publicación aproximadamente. Hoy, en Detectives de Letras, investigaremos Dinastía África Blanca. Si buscas Dinastía África Blanca en Google, los resultados referentes a esa historieta, más allá de las reventas de tomos de la misma, no llegan a 6 enlaces. De igual manera, la serie no arroja resultados en TVósfera ni en el catálogo virtual de la Hemeroteca Nacional de México. Como ven, hablamos de un verdadero fantasma, de la autora, del argumentista de la serie, cuyo nombre aparece en la mayor parte de los tomos. Solo sabemos eso. Su nombre, María Luisa López C. Y una fuente en Facebook del grupo Historietas y Tiras Mexicanas, nos informó de su lamentable fallecimiento hará unos 4 años. Las magníficas portadas que adornaban la saga eran obra de Rafael Gayur, en asocio con Arco. La historia inicia en Holanda, más o menos a mediados de 1800. Allí vemos a un joven bastante despreocupado llamado Adolf Kruger, quien vuelve a casa después de una noche de parranda. En esa noche ha contraído una nueva deuda de juego. Adolf está comprometido en matrimonio con una jovencita de clase alta llamada Romy Leiden, y la boda debería realizarse en 15 días. Sin embargo, debido a las deudas crecientes de este joven, él planea proponerle a la novia posponer la boda un año, mientras él se va a África a buscar fortuna. La razón de todo este problema es, por supuesto, la adicción al juego de Adolf. Incluso, la mamá de Adolf, Helga, está a punto de darle sus últimas joyas al muchacho, cuando el papá de él, Harold, entra en escena y lo expulsa de casa. Es que el juego es terrible. Por supuesto, excepto si se hace por diversión. Tras esto, sin hogar y sin dinero, Adolf visita a su amigo David van Gerlach para pedirle una recomendación al Capitán Wendell del barco Ulises, con el fin de que lo acepte como marinero y le permita viajar en el barco a África. Después de eso, va donde su novia Romy y se despide de ella sin darle mayores explicaciones y toma rumbo al puerto. Romy, que no es boba, le ha contado lo que está ocurriendo a su hermano Dick. Y Dick no está dispuesto a que su hermana enfrente el escándalo de un abandono sola. Así que persigue a Adolf hasta el barco Ulises. Pero el Capitán Wendell lo oculta, niega que el muchacho esté ahí y parte en rumbo al continente negro. En Sudáfrica, nosotros los lectores conocemos a Tugela. Tugela es hija del rey Zuluchaca, la cual huye de los esclavistas blancos junto a su padre, el cual va mal herido. El padre de Tugela presiente su muerte, sabe que no está bien y le pide que una vez que él se haya ido, se case con Wikir, más poderoso de los guerreros de su aldea y que juntos gobiernen la tribu. Pero Tugela no ama a Wikir. La situación en el área del Cabo de Buena Esperanza no es fácil para nadie. Los ingleses detestan la presencia de los holandeses y de los esclavistas de otras naciones. Los holandeses se sienten desplazados por los ingleses y su poderío militar. Pero ambos se tienen que soportar el uno al otro por las amenazas de los Zulus, los Amazosa, los Caliches y los Aminocuadros. Ante el asedio de los esclavistas ingleses, Chácar acelera la boda entre Tugela y Wikir, pero en medio de la boda los ingleses atacan, acabando con la vida del rey. Eso implica que hay que hacer una serie de ritos antes de poder hacer otras actividades sociales para poder darle paz al rey Zuluch. El Ulises llega a Ciudad del Cabo y Adolf se despide del Capitán Wendel, el cual lo recomienda para trabajar con su amigo Jan Van, un comerciante dedicado a vender provisiones a los barcos holandeses, a los exploradores y a todo aquel que quiera adentrarse en el continente negro. Adolf empieza a trabajar con Jan Van y a aprender sobre la vida en Sudáfrica, sobre los conflictos con las tribus y sobre el rumor de la belleza de la princesa Tugela. A todas estas yo no sé si se dice Tugela o Tugela. Creo que sería Tugela porque no tiene G-U-E, así que digamos Tugela. Un día, mientras paseaba por la selva, Adolf tiene un encuentro furtivo con Tugela, la cual lo impresiona con su belleza. Ella también queda impresionada porque él no va armado y porque sonreía de manera amable, cosa que nunca ha visto en un blanco. Tras trabajar mucho y ganar poco, lo cual es normal en un país subdesarrollado, Adolf descubre que así no se hace fortuna. Bien, Adolf va progresando y es invitado a cazar esclavos por parte de Juber Colley. Adolf rechaza la invitación y empieza a aprender los distintos dialectos nativos para poder alertar a Tugela. Oiga, detective, pero un cómic que tuvo tanto auge y no exista nada en internet ahora. No es que no exista nada, existe muy poquito, pero eso nos alerta sobre la desaparición y el peligro que corremos de que pasen los años y estos cómics queden olvidados y la gente no se entere que alguna vez existieron. Bueno, hay que difundir más cómic latinoamericano que esté desapareciendo. De acuerdo. En Holanda, Romy sufre las consecuencias sociales y el rechazo que esto lleva por ser una novia abandonada. Incluso la situación es tal que el mejor amigo de Adolf, David van Gerlach, tiene que defenderla en un duelo, del cual sale muy bien librado porque el tipo es un experto en el manejo de armas. Al mismo tiempo, David se hace cargo de todas las deudas de Adolf. Adolf, ya no hay amigos así. Ay, yo necesito uno así. Yo necesito dos, dos. Duma, la hechicera de los Zulués, le advierte a Uikir sobre una predicción de un hombre rubio en la vida de Tugela. Yo me la imagino así como echándole las cartas y ver un hombre rubio en tu futuro. Y le dice que ese hombre debe ser eliminado. Juber Colley le insiste a Adolf para que se una a su grupo para capturar esclavos y le informa que la princesa Tugela va a ir a la antigua tribu del difunto jefe Chakar a llevar unas ofrendas por la muerte de su papá y que él se dispone a capturarla. Adolf decide evitar eso a toda costa y empieza a extorsionar a Juber Colley con un documento de los británicos ofreciéndole armas que caen manos de Adolf. Pero implica el conflicto de británicos ofreciéndole armas a un ciudadano holandés. Lo cual, en teoría, el gobierno británico no aceptaría. Días más tarde, Adolf tiene un encuentro con Tugela. Como ya habla un poco de los distintos dialectos de las tribus del sector, le dice que él es su amigo, que cómo está de linda, que cuando salimos... Ah, ya le van a endulzar el oído. Y ella le dice, ay, pero cómo así, no, si tú y yo casi no nos conocemos. Y quedan en una cita, pero ella no le cumple la cita. ¿Malaí? ¿Malaí? Síganme para más consejos de lo que hay que decir. ¡Ah! Adolf, que es bien muérgano, empieza a planear quedarse con las armas que el gobierno británico le promete a Juber en el documento que tiene a cambio de esclavos. Mismo gobierno que sacó su acta de prohibición de la esclavitud el 1 de agosto de 1834 y estamos cerca de 1850. Además de eso, Adolf sale de pesca y no es muy bueno pescando, pero se encuentra con Tugela y ella lo ayuda a pescar y ella le dice que no ha dejado de pensar en él y todos sabemos a lo que lleva la pensadera. Tras ese encuentro, ya Adolf deja de pensar en Romy y como dijo Rocío Durkall, así son los hombres, todos son iguales. Los holandeses, ya cansados de los abusos del gobierno inglés local, deciden que sí, que la idea de Adolf está buena y que mejor se roban las armas de Juber y lo hacen con bastante facilidad porque Adolf tiene el documento que lo acredita para que le entreguen las armas. Duma, la hechicera de los Zulúes, prepara un dardo envenenado para acabar con el blanco amigo de Tugela y se lleva a unos niños que ya han visto a Adolf para que le señalen cuál es. Pero los niños se confunden y señalan a Juberth, de malas Juberth. Juberth se lleva el dardo envenenado clavado en la espalda, cosa que pasan con los niños. Duma entonces regresa y le informa a Tugela que envenenó a Adolf sin saber que se equivocó y Tugela sale en la primera oportunidad a ver cómo se encuentra el holandés. En Holanda, Romy empieza a planear un viaje a Sudáfrica para ver qué pasó con su novio, para irlo a buscar. Mientras tanto, acá en el cabo, Tugela se encuentra a Adolf y ambos se besan de manera apasionada por primera vez. Y se besan, y se siguen besando. Y se besan durante seis de las dieciocho páginas del tomo. ¿Seis páginas para un beso? El 30% del tomo es dándose lengua uno al otro. Pero ¿y qué tanto beso pudo mostrar esa dibujante? Beso, solamente beso. ¿Y no hablaban? Me dio, hacían pausa para respirar. Y yo soy la bombacha, Flo. No, pero ella se dañaba bombacha bien amarrada. Ella no, sino beso y ya. La noche antes del matrimonio entre Wikir y Tugela, la tribu es atacada por los británicos y por los esclavistas bajo el mando de Yuberkoli. Estos atacan de manera conjunta y provocan una gran masacre entre las personas de la tribu. Los matan a casi todos. Y quedan muy poquitos y en muy mal estado. Entre ellos, Wikir, que va mal herido. Tugela, herida, cae al río, el río la arrastra y a que no adivinan quién la rescata, Adolf. ¿Y él no tiene novia? Sí, pero en Holanda. Entonces, más allá del uso horario, se considera que no hay cachos. O sea, uno pasa el límite y ya. Pero no la frontera entre países, el límite horario. Adolf se refugia con Tugela, le extrae la bala, la cuida durante un tiempo. Ella mejora y le empieza a enseñar a él cómo sobrevivir en la selva y cómo conseguir alimento sin necesidad de ir a la civilización. Al mismo tiempo, los ingleses del cabo se cansan de los holandeses y empieza una serie de hostigamientos contra ellos que obliga a los colonos holandeses a desplazarse hacia el norte del continente. Durante esos días que Adolf y Tugela comparten ocultos en la selva, ella le descubre un retrato de Romy y le pregunta que quién es esa. Y él le dice que esa es su hermana. Efectivamente, lo dijo Rocío Durkall, así son los hombres, todos son iguales. Bueno, ellos, acosados por los ingleses y por los cazadores de esclavos, construyen una balsa y empiezan a navegar por el río para alejarse de esa área. Schubert sufre por fin los efectos del dardo de Duma y se le desfigura el lado izquierdo del rostro. Desde ese momento, él tiene que utilizar una máscara para ocultar que se le está pudriendo la piel por ahí. Tugela y Adolf son vistos por varias tribus mientras se desplazan por el río en la balsa. Y entonces los tambores, que eran como el WhatsApp de la época, empiezan a comunicar que Tugela no está muerta y que anda con un blanco y que seguramente es mujer de él y que esa vieja, que bomba ya floja. Ustedes saben cómo son los chismes, ya sea en WhatsApp o en tambor. Entonces, Wikir, el prometido de Tugela, la sentencia a morir al pensar que ella es mujer de Adolf. Es que el que las hace se las imagina. Porque hay que anotar que para ese momento de la historia, Wikir tiene más de cinco esposas. Oiga, pero usted, ¿por qué está hablando mal de la gente? Pero si ya le he dicho que no hable mal de la gente y usted viene aquí a echar chismes. Estoy narrando los hechos como ocurrieron y tengo la colección para demostrarlo. No como ocurrieron, porque los tambores no eran el WhatsApp. Eran más o menos como el WhatsApp de la época. Y ahora va a decir que el otro tenía mucha experiencia porque tenía cinco mujeres. Pero no significa que le tiene que dar malas ideas al otro. Tugela, muy juiciosa ella, decide abandonar a Adolf y morir en manos de Wikir porque es que ella es fiel a su juramento de fidelidad. Sin embargo, al intentar huir de Adolf, Adolf es picado por una tarántula. Entonces la princesa Zulu se queda cuidando al holandés porque pobrecito lo picó la tarántula y le dio fiebre y que hay pobrecito y cómo lo voy a dejar solito. ¿Otra vez? Ah, no, claro. Entonces el tipo tiene fiebre y ella entonces lo arruncha porque pobrecito tiene fiebre. Una de esas noches de arrunchis cuidando fiebre, Adolf se despierta menos tarantuloso y besa a Tugela y Ñanga, que en lenguaje suajili quiere decir fruto y delicioso. Ñanga no significa fruto y delicioso. Tú no sabes hablar suajili, yo sí. Ay, tú tampoco. Tugela lleva a Adolf, que hasta ahora no ha demostrado ser bueno para nada, a un lugar donde el holandés puede recoger pepitas de oro en el río y allí la ambición vuelve a alimentar el espíritu del europeo. Los días pasan y Adolf y Tugela viven su idilio en la selva y él le enseña a leer, escribir y hablar algo de holandés. Con ella perfecciona los dialectos de las tribus del sur de África. También recoge más oro del río y un día decide romper por carta su compromiso con Romy. Él escribe un par de cartas y le pide a la princesa africana que lo espere mientras él va hasta Ciudad del Cabo y envía las cartas en algún barco, dejándolas solitas mientras las están buscando los cazadores de esclavos y los hombres de Wikir, unos para capturarla y otros para matarla. Malaí Adolf, Malaí. Adolf llega hasta el Ulises, el mismo barco que lo llevó de Holanda a Ciudad del Cabo. De hecho, creo que es el único barco que hace esa ruta en toda la serie. Se presenta ante el capitán que le informa que lo están buscando y que hay un precio sobre su cabeza y que si lo encuentran saliendo del barco probablemente vayan a multarlo a él o a meterle preso por complicidad. Así que no lo deja bajar del Ulises y parten para Holanda. Así que Tugela se queda esperando. Oiga, detective, ¿y ustedes de cuándo les gustan estos novelones? No, estos novelones son maravillosos. Eso hay que tener una mente muy retorcida para escribir estas cosas. Pero sí entretienen. Pero cuando era niño veías esas novelitas por la casa. ¡Claro! Por supuesto, las veía, no las compraba y las llevaba para la casa. ¿Pero las leías tú o tu mamá? No, las leía yo. Tugela, sola en el refugio, empieza a rebuscar las cositas de Adolf y descubre que el retrato de Romy dice en la parte de atrás eternamente tuya. Además de eso, empieza a sentirse mal, con mareos, antojos, náuseas, le provoca un manguito biche, esto puede ser COVID, ¿qué tendré? Y por si fuera poco, los guerreros de Wikir la están buscando para sacrificarla. Adolf llega a Holanda tras tres meses de viaje y mientras tanto, Tugela es capturada por los guerreros de Wikir con un embarazo bastante notorio. Al reencontrarse con su amigo David, Adolf le confiesa que ya no está enamorado de Romy y que ama a Tugela, una princesa africana que dejó allá en la zona del Cabo. David, como buen amigo, no le confiesa que se ha enamorado de Romy. En África, Tugela es condenada a ser sacrificada en el pozo de los cocodrilos, pero hay que esperar que dé a luz al bebé del que está embarazada, porque una profecía asegura que ese bebé le dará mucho daño a los blancos. Queremos enviar un saludo muy especial a Vlado Montes, a su esposa Sandra Marcela Yepes y a su hijo Gael en Pensilvania. Mientras grabamos este video, él nos escribió por Facebook y nos pidió un saludo. Esperamos que disfruten el video. Detective, pero entonces no va a saber el blanco que tiene un hijo. Dale tiempo, espérate que le llegue la demanda por manutención. Presionado por sus papás, Adolf acepta casarse con Romy y dedicarse a su profesión de abogado, de la cual ahora nos enteramos. O sea, el tipo era abogado. ¿A qué se fue? Se casa con Romy y empiezan su vida de pareja, pero ella empieza a sospechar que este tipo dejó algo oculto en África porque atesora unos collares y unas cositas y vive pensativo. ¿No será que tiene otra? En fin. Tugela y las personas sobrevivientes de la tribu de Wikir, antes la tribu del papá de Tugela, empiezan su marcha hacia el gran Kral, que es la tribu del gran jefe del emperador de todos los lúes. En el camino, Duma, la bruja, utiliza su magia para transformar a una de las esposas de Wikir y que tenga un cuchiplanchazo con Wikir haciéndole creer a él que es Tugela para que el tipo se calme un poquito y no esté tan ansioso. Más tarde, la ahora ex princesa da a luz a su hijo con Adolf Kruger, una niña de piel blanca a quien bautiza Kisai. Tugela es arrojada al pozo de los putodrilos y estos la devoran, pero no es Tugela. Resulta que un guerrero enamorado de ella llamada Siskeyo reemplaza el cuerpo drogado de Tugela por el de Sita, una de las esposas de Wikir. Poco después, Tugela escapa de Siskeyo y empieza a seguir la procesión de la tribu hacia el gran Kral para poder estar cerca a su hija. Cuando la tribu de Wikir llega hasta el gran Kral, el gran jefe de los Zulu es Jumba lo rechaza por haber sido vencido por los blancos y le dice aquí no entras. Sin embargo, Wikir le ofrece los rifles que lleva de los hombres blancos lo cual hace que Jumba sienta que tiene buen corazón y cambia de opinión. Y allí Jumba también conoce a la bebita Kisai. En Holanda Romy queda embarazada de Adolf pero tras un accidente de equitación pierde al bebé lo cual empieza a alejarla un poco de su marido así que ella se hace amante de David Van Gerlach el amigo de Adolf por aquello de que amigo el ratón del queso y queda nuevamente embarazada esta vez de David. Sin embargo pone el paquete a nombre de Adolf por supuesto hijo de mujer casada se presume de su marido. Oye este video es el primero de la serie de el mes del cómic latinoamericano. Vamos a dedicarle el mes de agosto al cómic mexicano y este es uno muy esperado justamente ayer me llegaron dos mensajes preguntando por este cómic. Bueno y yo diciéndoles que era el latinoamericano mucho mejor hay que hacer una publicación diciendo que es solo mexicano. Y después de eso nos vamos a Argentina y después de eso algún otro lugar. Ay sí llévame. Vale. Tras pasar dos años en Holanda Adolf logra embarcarse de regreso a África. Su esposa quien ha seguido su relación con David se queda con este planeando quedarse con cualquier ganancia que su marido traiga del continente negro. Isai y Tugela se encuentran en secreto en la selva y la ex princesa le da un nombre falso a su hija y le dice que no que ella se llama Olaine y la niña la visita con frecuencia y se hacen amigas. Con el tiempo Duma la bruja las descubre y se entera de que Tugela no está muerta. Poco después Tugela es capturada por un grupo de holandeses que están explorando el continente. Adolf va como guía en ese grupo y descubre a Tugela la libera y por fin se logran reencontrar tras el rescate y el reencuentro Tugela que ha pasado por lo menos un par de años sola sufriendo peligros en la selva le pregunta por el retrato que le encontró hace tiempo allá en la cueva y Adolf inmediatamente se acuerda de la mentira que soltó hace tres años y le dice pero acuérdate que esa es mi hermana. Toma nota Sherlock toma nota. Ese man es un duro. No, yo conozco gente que puede decir una mentira y decir doce años después eso no pasó. Yo no. Alguien que tiene memoria fotográfica. Uy Shirley te pillaron. Así como no, no te salvas. De esta no te salvas. Tú puedes decir una mentira hoy y en ocho días y en tres años y en diez años vas a poder decir sí. Eso fue así. No, pero es que él no dijo eso fue así y él dijo acuérdate. Yo te dije, yo te dije pero es que mejor no peleemos acá. Durante uno de sus juegos Kisai es capturada por un grupo de niños blancos y al mejor estilo de Tarzán pide ayuda a los monos y logra que estos la liberen y escapar por el río. Sin embargo se está muriendo ahogada y Tujela se entera por los tambores que su hija está en peligro de muerte. Es decir los tambores de Sudáfrica son mejores en el chisme que el grupo familiar de mi mamá y mis tías. Tujela le ofrece a los dioses abandonar a Adolf si salvan la vida de su hija. Ella aprovecha que él está buscando diamantes para irse de allí con mucho dolor. Adolf encuentra una carta de despedida de Tujela con mejor caligrafía que la que yo he tenido jamás. Mientras tanto tras la captura y escape de los niños blancos se empieza a correr la voz entre los blancos que hay una niña blanca viviendo con los Zulu. ¡Miente tan chismosa! Jubert Colley también escucha el rumor y ha escuchado también del regreso de Adolf Kruger quien le robó las armas de los británicos. Adolf se va de esa zona y se va a las montañas azules donde supuestamente hay diamantes y encuentra una buena cantidad de estas piedras. Lo raro es que los diamantes que Adolf encuentra ya están cortados los dibujan ya listos y no como piedras en bruto. Tujela se encuentra con Wikir y lo único que evita que Wikir la mate es que Kisai le dice que no que ella se llama Olayne. Wikir le pone como condición a Tujela para no matarla ni desterrarla ya definitivamente ni nada de eso que sea su concubina y Tujela esa noche pasa por primera vez la noche con Wikir. Romy llega al fin al sur de África y conoce a Jubert con el error de decirle que anda en búsqueda de su marido que es Adolf Kruger y Jubert enseguida le demuestra con un cartel que Adolf Kruger es un peligroso hombre buscado por el imperio británico. Mientras tanto Adolf organiza una pequeña cuadrilla minera en las montañas azules para extraer los diamantes pero los mineros trabajan poco y pasan mucho tiempo con las mercenarias del frutidelicioso. Durante un sueño de la bruja Duma se profetiza que Kisai va a ser una defensora y emperatriz de la nación Zulu. Jubert le tiende una trampa a Romy para aprovecharse de ella pero los mineros de Adolf la salvan. Romy llega a las minas se reencuentra con Adolf que aparte de eso se ha encaprichado con una de las mercenarias del sin respeto y ahí se forma el... si ese se forma el problema cuando ¡que pase la esposa! y ella llega con el supuesto hijo de Adolf que no es de Adolf sino de David y además Tugela planea ir allá también mejor dicho se va a juntar el ganado detective ¿qué pasó con la elegancia? ¿qué pasó? este programa es elegante y usted me está trayendo novelonis y a Laura en América por favor yo no he traído yo no he traído a doña Laura falta Cristina faltan todas o sea ¿qué haces? no, no ¿qué pasó con la elegancia del franco belga de de Tintín de todos estos cómics maravillosos después de que hablamos del santo va a ver la elegancia de la lucha libre mexicana no sí yo estoy de acuerdo con eso pero es que usted ya se me está me está llamando a Laura no, no, no Laura no bueno entonces que no siga la esposa no, que siga porque entonces ¿qué va a pasar? pues lo que pasa es que Adolf se entera de que allí si hay diamantes pero que no hay muchos pero que hay muchos en un oasis en el desierto del Kalahari y Adolf muy astuto le dice a la mujer tú quédate aquí cuidando la empresa que yo me voy al desierto del Kalahari a buscar más diamantes pero como se está juntando el ganado David el verdadero papá del hijo de Romy y su esposa Cristin y su hijo recién nacido que también es de David con Cristin deciden viajar a África porque los papás de Adolf le piden a David hombre vaya y tráigame al muchacho que están preocupados entonces Adolf se va al desierto del Kalahari y Romy se queda en las montañas azules tras cruzar el desierto y con todos los problemas que eso implica Adolf llega al oasis Alma del Edén y organiza su grupo y pronto descubre allí a una joven muy bonita que se llama Shanti a quien Adolf protege de todos los trabajadores ella lo acerca a las tribus de los beduinos del área quienes necesitan el agua del oasis fortaleciendo la influencia del holandés en la zona Wickier mientras tanto le miente a Tugela y al gran jefe Jumba que ese si es un error diciéndoles que él mató a Adolf Kruger eso hace que Tugela empiece a odiarlo y ya ella había empezado a aceptar su papel como esposa de Wickier pero pues esto cambia las cosas Adolf se da cuenta que necesita un ingeniero para extraer los diamantes y viaja hasta el cabo y en el camino se encuentra a su amigo Dave aquella mercenaria del frutidelicioso con la cual él se había encaprichado al verlos muy efusivos Shanti la muchacha que él conoció en el oasis empieza a sentir celos porque a la mínima oportunidad que tuvo carmen que era más experimentada y más astuta se lo echa a la muela explique bien porque está hablando así no podemos decir las cosas hay que sacar el diccionario hicieron pijamada recuerda que hace poquito mostramos como batman y batichica baticual gatubela gatubela y batman hicieron pijamada ok estos hacen pijamada en una cascada pero para que no se mojen las pijamas las dejan al borde de la casa Joubert como siempre con su odio contra Adolf porque Adolf le robó las armas de los británicos se entera de que Adolf está en el oasis y decide que va a ir allá a matarlo pero se encuentra con Carme y en su afán por acabar con el holandés resulta que Carme se atraviesa y mata a la muchacha y uno de los mineros de Adolf acaba de una vez con Joubert Huikir por órdenes del emperador Jumba empieza una ofensiva contra los hombres blancos acaba con la familia de aquellos niños que en su momento habían capturado a Kisai uno de esos niños se llama Teófilo este la ve y la reconoce para ese momento Kisai ya tiene unos nueve años de edad mientras tanto como Tugela ha convivido con Huikir y no ha quedado embarazada la expulsan de la tribu porque no sirve para dar hijos además Romy que ha sido dejada por Adolf allá en las montañas azules y se viene hasta al oasis porque me aburrí aquí en las montañas azules acá no hay wifi y llega al oasis con su hijo Leonardo que realmente es hijo de David Adolf empieza a sacar una gran cantidad de diamantes y empieza a enviar plata a Holanda y el papá recibe el dinero y empieza a administrarlo porque el viejito si era buen administrador y muy pronto construye una fortuna bastante grande bastante considerable tanto que Adolf construye una fortaleza en el oasis tiene tanto dinero que su riqueza llama la atención de la reina de Inglaterra quien le dice a las tropas a los casacas rojas a los soldados británicos oiga vaya y tómese ese oasis a sangre y fuego pero esa platica tiene que venir para acá para el imperio wikir también se entera del paradero de Adolf en el oasis y a Tugela también le lleva el cuento cuando uno tiene plata ahí si aparece hasta la reina de Inglaterra los ingleses atacan el oasis pero Adolf que sabe invertir bien el billete ha comprado con los diamantes ametralladoras Gatling cuando los ingleses cargan contra la fortaleza que él ha construido en el oasis a través del desierto Adolf los ve venir y suenan las ametralladoras y hasta ahí llega el ataque inglés de esa superioridad militar que Adolf está bien guarnecido en el desierto tiene un oasis tiene agua tiene comida y tiene ametralladoras la reina le ofrece un trato a Adolf y le dice hombre yo le compro los diamantes tengamos un contrato de exclusividad usted me da un mejor precio pero yo le garantizo el billete le garantizo los giros a Holanda usted no corre riesgos y Adolf se hace más rico todavía Adolf ya se entera de que Tugela está en el Gran Kral y tiene tantas armas y tantos hombres que planea atacar para rescatarla así que envía a David su mejor amigo pero el que le hace el cajón para que sea el explorador de avanzada mientras tanto David es atacado por su conciencia porque pues le hizo la jugada al amigo con su esposa pero aún así sigue dándole a la cosa con la esposa del amigo así que decide mentirle y le dice que no que Tugela está muerta pasa el tiempo Kisai cumple 13 años de edad y Tugela le confiesa a la niña que ella es su mamá y que su papá es un hombre blanco yo creo que de pronto Kisai no sospechaba que Tugela era su mamá pero creo que sospechaba que su papá era un hombre blanco llena de furia Kisai se aleja y tiene un nuevo encuentro con Teófilo y con sus amigos Duma la bruja muere de vieja pero deja sus poderes su conocimiento sus objetos sus bienes sus artefactos mágicos todo a Kisai entonces Kisai ya no solo es la futura heredera y futura emperatriz de la nación Zulu sino que también es una chamana una médica bruja de la tribu es tal el poder de Kisai que Jumbá planea sacrificar a Tugela pero Kisai le pide que por favor no lo haga Jumbá reúne el consejo de ancianos y el consejo de ancianos le dice que sí que la muchacha tiene razón e incluso le ven tanta sabiduría que la nombran heredera formal de Jumbá mientras tanto los mercenarios de Adolf capturan un grupo de mujeres Zulúes esto provoca la ira de la nación Zulu en África así que atacan el oasis en medio del desierto y la fortaleza de Adolf pero Adolf los vence lo importante es que entre los capturados está Wikir quien le confiesa a Adolf que Tugela sigue viva Leonard el supuesto hijo de Adolf y Romy que en realidad es hijo de David encuentra a su mamá y al amante de esta o sea su verdadero papá en la cama y entonces decide huir del oasis a él se le une Andrew que es hijo de David o sea su papá y de Christine o sea los muchachos son medio hermanos pero un grupo de Zulúes los encuentra y termina matando a Andrew cuando David se entera de esto decide que algún día él va a matar a Tugela como venganza y que culpa tiene Tugela de todo eso ninguna el impacto de la noticia de la muerte de su hijo legítimo destruye la cordura de Christine la esposa de David y éste decide llevarla a un buen médico en la civilización con lo cual abandona el oasis de Adolf Kruger y de su mujer hasta aquí hemos resumido los primeros 220 tomos de la historieta y nuestra colección nos lleva a eventos como la búsqueda del tesoro de la reina de Saba el amorío entre Shanti y Adolf Kruger la guerra abierta entre la inmensa nación Zulu y los hombres blancos del oasis la coronación de Kisai como gran emperatriz Zulu el momento del reconocimiento entre Kisai y Adolf y como la emperatriz Zulu conspira para reunir a sus padres todo eso y mucho más en 444 tomos hasta aquí llega nuestro conocimiento de esta apasionante historia que ocupó los puestos de revista de Colombia Venezuela Ecuador Puerto Rico República Dominicana Panamá Costa Rica Honduras Salvador y Guatemala durante más de 8 años infortunadamente desconocemos si esta historia alguna vez tuvo un final pues nuestra colección llega incompleta hasta el número 438 si alguien tiene información o números posteriores a este tomo por favor háganoslo saber en la caja de comentarios e infórmenos qué ocurrió después de ese momento si quieres buscar aventura romance y fortuna en el interior del continente negro sigue los pasos de Adolf Kruger y Tugela a través del enlace que te dejamos en la descripción de este video soy Jota y esto es Detective de Letras si te gustó like campanita suscribirse compartir nos vemos en el próximo video investigando otro tema oye Sherlock ¿tú te atreverías a ir a buscar diamantes allá a África? no le gusta la aire acondicionada ¿y tú te vienes conmigo? ay no tráelos más bien mándalos a traer por por un servicio de mensajería mejor saque el cuchiflanchazo de todo no no todavía no ¿no? todavía no ella es una muchacha decente ¿cuántas páginas pasan? ¿cuántos tomos? Adolf que es bien muergan empieza a planear ¿cómo? es un tipo que está lleno de deudas de juego ¿qué esperas? ok bueno pues ¿ponga eso? no todavía no he llegado al beso pero bomba se floja no yo no soy bomba la floja pero es que yo estoy acostumbrada a las telenovelas mexicanas que eso es rapidito sí pero es que era 1980 y punta todavía no era como hoy en día que eso al segundo capítulo ok me amarro la patla me amarro la bomba ya sí 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 me amarro la bomba me amarro la bomba y sí sí no